Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Vente pa' acá y déjate de frío Vente pa' acá y déjate de frío Hay rama en todos los rincones Me casaré, me casaré contigo Y semillas seguidas de vacaciones Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final Yo me quedo en Sevilla, ya hasta el final